Y bien mis amigos, nuevamente en el fondo musical de nuestra banda erótica, regresamos acá al último segmento de la otra realidad con tu amigo Andrew Álvarez. Wow, viernes 15 de febrero del año 2019 y sigue el tiempo corriendo, ya vamos para el sábado, aquí se acaba el evento. Bueno mis amigos, recuerden, miércoles 6 de marzo, restaurante Bahía, las 7 y 30 de la noche, taller, seminario, supervivencia familiar e individual, completamente audiovisual. Vamos a ver cómo se trabajan los equipos, cómo usted puede preparar las cosas necesarias en caso de un caso de emergencia global, no solamente insular, no solamente en la isla, sino a nivel global. Y qué consecuencias podrían haber, aquí vamos a desglosar una serie de informaciones importantísimas por demás y las revelaciones que acá se dan son parte precisamente del protocolo que se tiene para en caso de que estas situaciones ocurran. Los grupos que han sido seleccionados, los Estados Unidos, o la superpotencia, los grupos por ejemplo para supervivencia. Hay gente, que os he explicado hasta la saciedad, que están dentro de un deal list, esta lista distinguida o esta lista especial, pues cubren los Estados Unidos a más de 50 mil personas, que son obviamente el neto de lo que debe sobrevivir en caso de un holocausto en los Estados Unidos, una devastación, sea natural o sea por lamentablemente una tercera guerra mundial. Para que usted sepa y esté al tanto, oiga y recuérdelo bien, para la próxima guerra, la próxima gran guerra, no una guerrita local, ni es que intervenimos en tal sitio, que se yo, para apropiarnos de la riqueza de ese país o entramos para poner la democracia a la americana, ¿no? La Pax Americana, como hacía el Imperio Romano, la Pax Romana, no, no es eso, sino que haya un intercambio con una superpotencia. Por ejemplo, he explicado acá hacia China y Rusia aprovechando su intervención con China para meterse en Ucrania, lo que tantas veces hemos hablado. La cuestión es la siguiente, si hubiese esto, recuerde algo, todas las guerras anteriores, Estados Unidos estuvo, ¿qué? Estuvo intacto. Pero únicamente aquellos globitos incendiarios que tiraban los japoneses, recuerde usted la historia, en este pequeño capítulo oscuro de la Segunda Guerra Mundial, de la historia de la Segunda Guerra Mundial, bueno, tiraban aquellos globitos fuguos para que llegaran hasta Estados Unidos desde Japón, ¿sí? Cogiendo las corrientes de viento a miles y miles de pies de altura para que llegaran e incendiaran los bosques en los Estados Unidos. Si usted busca la prensa de aquel entonces, inclusive, lo que se ha escrito sobre este incidente en la Segunda Guerra Mundial, se da cuenta que sí, algunos globitos llegaron, pero no hubo daño. O sea, fue un intento por atacar a Estados Unidos a la distancia con estos globos incendiarios. Pero fuera de eso, no ha pasado nada así. Bueno, inclusive, hoy, precisamente, va a ser algo de memoria, hoy es otro aniversario, ¿no?, del hundimiento y el comienzo de la Guerra Hispanoamericana, sí, allá en 1898, el Maine, ¿se acuerda usted?, hundido cerca de la costa de La Habana, en Cuba. Sí, hoy, precisamente, un día como hoy, un día como hoy, un 15 de febrero del año 1898, fue que hundieron el Maine, cosa de la vida, ¿verdad? Pero bueno, un dato histórico por ahí suelto. Así que déle cabeza a todo eso, ¿verdad? Lo que le quiero decir con esto es que en la próxima incidencia, en la próxima guerra, definitivamente a Estados Unidos no va a salir ileso, ¿no entendió? No va a salir ileso, no. ¿Por qué? La tecnología militar del opositor ya le permite alcanzar las costas y el territorio norteamericano. Por más, no, que si tenemos armamentos, antimisiles, aviones, va, no. Ok, puede que te disparen 100 y que puedas derribar 95, pero hay 5 que te vas a dar en el tuétano. Y no va a haber forma, ni manera, ni poder sobre esta tierra para que lo puedas evitar. Y va a ocurrir. Así que, lamentablemente, nos va a tocar el arco de impacto. En los Estados Unidos continentales, Puerto Rico, bueno, Puerto Rico siempre ha sido un punto estratégico, militar, y sigue siendo, y de inteligencia, y lo ha explicado hasta la saciedad, ¿no? Y lo importante en todo esto es que, pues bueno, siempre ha estado en todos los planes militares a través de la historia. Hasta los, por ejemplo, digamos nosotros, hasta la época de los taínos estaba Puerto Rico en un blanco militar, ¿no? Los caribes, muy interesados, y venían y saqueaban a Puerto Rico como si fueran piratas en aquel entonces. Venían, atacaban, saqueaban y se iban las hordas nuevamente. Y eso es lo que describen, ¿no? Los primeros cronistas de la conquista española acá. Ya, luego, luego tienen los cronistas franceses que te describen otra dinámica muy diferente, porque fueron los franceses los que lidiaron con los caribes en las islas, en las Antillas Menores, en las islas de esas Antillas. Así que hay mucha contradicción también en la información histórica. Para que usted vea, todo depende desde el ángulo en que se mire. Cuidado con quién tiene la verdad y quién no la tiene. Cuidado. La cosa, nuevamente, retomando el tema, es que siempre ha sido así. Luego los británicos querían acá, los ingleses querían esto acá, querían quitarse a los españoles. Luego también los holandeses querían este territorio también. Luego los alemanes querían este territorio, por eso es que Hitler tenía planes también para Puerto Rico, ¿o no lo sabía usted? Pues claro, y había espías aquí, lo he explicado muchas veces. Lo he dado en conferencias y en mis cursos en la universidad. El espionaje, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial en el territorio de Puerto Rico. Los espías de la Alemania nazi en Puerto Rico, las familias que habían aquí alemanas y como daban información, usaban radios de onda corta para comunicarse con los submarinos que estaban en la zona, en la periferia. Hay muchas cosas interesantes. Luego también el espionaje en la guerra hispanoamericana, como los norteamericanos, por 20 años estuvieron estudiando a Puerto Rico antes de decidir invadirlo, para anexarlo. No como Estado y sí como territorio, obviamente para una posición defensiva. Cosas interesantes. La historia nos encierra muchos capítulos de los cuales tal vez no se recalca mucho, no se señala mucho porque cambian el equilibrio de lo que se supone usted no debe saber. Lo importante es que usted despierte a una realidad más amplia. Pues bien, mientras digo todo esto, usted sabe muy bien que ha habido Maduro, Nicolás Maduro, ha ordenado el despliegue de las Fuerzas Armadas para afrontar cualquier provocación desde la frontera de Colombia. Ahí en estos momentos tenemos a la Armada Nacional Bolivariana, el FANB, que es la Fuerza Armada, es lo que sería su Departamento de la Defensa, obviamente transportando unidades blindadas y tropas hacia la frontera con Colombia, hacia ciertas zonas neurálgicas de la costa venezolana, para evitar una invasión desde el territorio colombiano o una invasión anfibia en algún momento, no sé, será Estados Unidos, que ellos piensan que los van a invadir, etc. Mientras Maduro está con todo esto, también estuvo señalando esta semana, un ataque de paranoia desde la semana pasada, que las ayudas que están llevando los norteamericanos o cualquier otro país que quiera llevarle a su país, y que como dije la pasada semana, él está en negación de que no hace falta ningún tipo de ayuda en Venezuela, que no hace falta nada porque no hay una crisis humanitaria, que esto es un show que están haciendo, que allí todo el mundo está gorlo, que allí todo el mundo puede botar la sobra de la comida, que allí no pasan hambre. Es mentira, calumnia total y completamente, el tipo está loco y sin idea, manipulando. La realidad es otra, todos lo sabemos, esto no es cuestión de la CIA ni de nadie, es que la realidad es que Venezuela está fastidiada, sea por el bloqueo económico o no sea por el bloqueo económico, estos son muchos factores involucrados que de un lado y del otro todos tienen responsabilidad. La derecha, la izquierda, norteamericanos, rusos, chinos, todo el mundo indirecto y directamente, todos están involucrados en el convite y los cubanos sobre todo. A lo que voy con esto, mi amigo, para que caiga en tiempo. Es que Maduro decía que esto era parte probablemente de una guerra biológica. Lo leyó usted, no lo digo yo, lo dijo Maduro con su boca de comer. No sé si el pajarito se lo dijo al oído, lo dijo Maduro que dijo, esto es el peligro de una guerra biológica que los imperialistas yanquis quieren contra nosotros. El discurso de Fidel en sus buenos tiempos, el tipo ni siquiera es original. Así que nuevamente vuelvo a señalar, por un lado dicen eso, por otro lado dicen los cubanos y dicen también Maduro, el gobierno venezolano y Maduro pues obviamente es la cabeza del país, que sigue siendo oficialmente la cabeza, aunque Juan Bayó diga que es él, pero no, sigue siendo Maduro. La realidad es que lo otro que se especula es que esto es parte de un camuflaje, es parte de una careta, de una carátula por la puerta de la cocina, por la puerta de atrás, a llevar a cabo una invasión contra Venezuela. Eso es lo que dicen. Por ejemplo, y esto lo traemos, Cuba señaló esta semana que las fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos estaban movilizándose en el Caribe, obviamente con miras a una invasión a Venezuela. Y hablaron de los territorios, se mencionó a Puerto Rico, se mencionó a Panamá, se mencionó a República Dominicana, y dice Cuba que tiene la evidencia, que ellos tienen la evidencia de que esta intervención militar va a ir allá, como dije, atrapada o tratando de identificarla como ayuda humanitaria mientras están colando fuerzas especiales dentro para este tipo de operación. ¡Wow! Mientras todo eso se discute, se ha dado hasta la fecha del 23 de febrero, como el día de la invasión, el día del peo, el día que todo el mundo se va a meter allí. Obviamente esto es parte de una guerra psicológica, se hace, todos los países lo utilizan, lo hacía Saddam Hussein, ¿se acuerda usted cuando decían que iba a haber la madre de las guerras? O sea, los videos de esas declaraciones que hacía cada rato el canciller Irakí, la mano derecha de Saddam Hussein que decía, vamos a haber la madre de las guerras, aquí vamos a destruir todo el que venga, y eso lo dice todo el mundo, con la boca es un mamén. Esto es parte de la propaganda política, para despistar, despillar la tensión, para crear otras tensiones, para cambiar la opinión pública internacional, etc. O sea, definitivamente, Maduro no tiene la capacidad militar para poder aguantar una invasión a gran escala, eso lo sabemos, y los rusos no tienen batallones allí, ni los chinos, ni los iraníes, así que ninguna de esas gente va a poder pelear por él allí en aquel momento. Que hayan otras represalias en otras zonas del mundo, o que pueda hacer esto también inclusive a nivel económico, quién sabe de qué forma o manera, pues ya las habrá, las podría haber definitivamente, no me cabe duda, porque esto afecta a la economía de estos países que tienen tratados económicos y de explotación de minerales y recursos en Venezuela. Ahora, importante señalar que sí hay misiles en Venezuela de corto y medio alcance, claro que si hay armas en Venezuela, por favor, vamos a hablar como es, si las hay. Venezuela ha estado comprando el equipo militar a Rusia, no la semana pasada, lleva años en esto desde la época de quién, de la época del comandante, de Hugo Chávez, cientos de millones de dólares, o miles de millones de dólares que han llegado obviamente como armamento que se ha comprado a Rusia, inclusive a China también, y en los últimos meses ha seguido llegando armamento y hay misiles de corto y medio alcance, a misiles Sukhov, por ejemplo, allá, que le alcance 800 millas, nosotros estamos a 425 millas mal trazadas de la costa venezolana, si hubiese un ataque hubiera una represalia, tal vez, lo he dicho, es una hipótesis, lo dije la pasada semana, nosotros podríamos ser un blanco en algún momento, ah no, que son hermanos hispanoamericanos, jamás Venezuela haría eso, por favor, tonto, de que usted habla, qué rayos sabe de eso, hipotéticamente o dentro de un esquema militar, no, de represalia, nosotros somos un blanco porque somos Estados Unidos, no somos la República de Puerto Rico, los hermanos hispanoamericanos, no somos el partido independentista que los apoya, ni el grupo socialista, por favor, esto se ve obviamente como una posesión norteamericana con instalaciones militares aquí, y si se está llevando a cabo, como dice Cuba, una organización militar desde Puerto Rico y otras islas del Caribe para un ataque contra la República de Venezuela, pues obviamente seríamos un blanco y si están al alcance, pues lo van a utilizar, sepa algo de cómo es la estrategia militar, cómo es que se mueve esta táctica, no estoy diciendo que eso vaya a pasar, digo que es hipotético, para que nadie me vaya obviamente a citar fuera de contexto, voy a decir las cosas como son, hay que pensar en todo, plan A, plan B, lo he dicho en muchas posibles situaciones, así que eso está ahí, Cuba dice eso, habrá una invasión, yo no lo sé, yo no tengo la bolita de cristal, no lo puedo ver, no lo sé, tal vez sí, es posible, es posible, sí es posible, probable, bueno, poco probable, yo supongo que la inteligencia norteamericana, cualquiera que quiera desbancar a Maduro del poder allá en Venezuela, utiliza otros medios indirectos, ¿no?, y trata de que sea el mismo pueblo quien lo saque del poder, el mismo pueblo, pero todos sabemos que hay millones de personas en Venezuela que apoyan a Maduro, hay muchos millones que no lo quieren y que lo quisieran colgar en la plaza pública, pero hay otros que lo apoyan, hay otros que han tenido oportunidades dentro de la supuesta llamada regulación bolivariana, así que hay que estar en Venezuela para saber lo que hay, yo me entero por mi familia en Venezuela, por mis amigos en Venezuela, yo he ido a Venezuela tres veces únicamente en mi vida, y fui obviamente antes de Hugo Chávez, no sé después, después mi primo, mi familia me ha hablado de aquello, yo no me consta directamente, así que yo no, ni soy venezolano, ni puedo votar en Venezuela, ni puedo luchar por nada en Venezuela, simplemente observo lo que pasa en Venezuela, y si puedo levantar la voz en el sentido de que hay que definitivamente, hay que apoyar los derechos humanos y hay que apoyarnos la vida, donde quiera que sea, y la justicia, queremos justicia para Venezuela y que el pueblo sea quien decida qué es lo que se debe hacer en ese país, no lo que otros grandes intereses quieran, sean rusos, sean iraníes, sean chinos, o inclusive Estados Unidos, que sean ellos, precisamente los que decidan qué es lo que quieren con su país, y esto es importante. Mientras todo eso sucede, y hablamos nuevamente con la cuestión de Irán conectado con Venezuela, el uranio que saca de Venezuela, es importante que ustedes sepan que, por ejemplo, el Departamento de la Defensa norteamericano y Mike Pence, obviamente, una de las cabezas del gobierno del presidente Trump, han estado hablando precisamente de que tienen un programa secreto para sabotear los misiles y satélites iraníes. Recuerden que Irán construye sus propios satélites, Irán construye sus propios misiles, Irán construye sus propios drones, o sea, Irán tiene su industria armamentista, y ellos han ido creando armamentos y modificando armamentos. No necesitan comprarle a Estados Unidos armamentos ni a Rusia, ellos tienen sus armamentos, por lo que nos indica que, precisamente, Irán tiene un gran desarrollo en alta tecnología, tiene sus plantas nucleares, ha tenido colaboración de Rusia para su programa nuclear, ha tenido colaboración de Corea del Norte para su programa nuclear. Ha intervenido en el programa nuclear de Siria, aunque los israelitas acabaron con el programa nuclear de Siria cuando le volaron, en la década pasada, el reactor nuclear que estaban construyendo en Siria. Los israelitas también le volaron el reactor nuclear que tenían, por ejemplo, los iraquíes. Saddam Hussein, que lo estaba construyendo, los pilotos de Israel lo volaron en mil pedazos y no se pudo concretar. Pero, como está fuera del alcance de los cazabombarderos, por ejemplo, israelitas no pueden llegar hasta el territorio, definitivamente, de Irán para destruir sus reactores nucleares o sus programas nucleares. Cuando se pudo hacer, y lo he explicado aquí muchas veces en este programa, Estados Unidos tenía, obviamente, estaban ocupando a Irak, y el gobierno de Israel le pidió a los Estados Unidos que le permitiera volar en el espacio aéreo, ir aquí, bajo control norteamericano, y abastecer de combustible en Irak con las fuerzas norteamericanas para continuar a un bombardeo directo contra las plantas nucleares y el programa nuclear iraní. No se dio esto. Eso sucedió para allá, para el 2008, y no ocurrió. ¿Por qué Estados Unidos no quería ampliar en esos momentos la guerra? Porque tenía tropas, tenía como 170 mil hombres allá en Irak, tenía como unos 60 mil allá en Afganistán, y comenzar una guerra allí con Irán era tener, obviamente, al enemigo en diferentes frentes a la misma vez. O sea que no le convenía a las tropas norteamericanas, estábamos como un sándwich, y no le interesaba, entonces, no le convenía, obviamente, le partían toda la defensa, los intereses norteamericanos, quizás fuera y bombardeara en aquel momento a Irán. En la actualidad, obviamente, si hubiera sido Trump quien estuviera en el poder, probablemente les hubiera dado carta blanca, patente corso, vaya y bombardealo, y vuelvenlo para el cará. Bueno, la cuestión es que dice esto, precisamente, que hay un programa secreto para sabotear los misiles y satélites iraníes. Anteriormente, recuerden usted que habían sido saboteados el programa nuclear de Irán, habían utilizado aquel famoso virus llamado Stunet, ¿se acuerda usted que lo hemos hablado aquí decenas de veces? El Stunet fue desarrollado por el Mossad israelita, y por los técnicos norteamericanos que trabajaron en asociados de la CIA con Israel, y que se utilizó para alterar qué, bueno, para sabotear las centrífugas que tenían los iraníes para producir, enriquecer uranio o producir plutonio. Esto nos lleva también a lo siguiente, a que mientras eso sucede, ya sabe la inteligencia de los Estados Unidos, inclusive los inspectores de la ONU, y yo mencioné algo de esto la pasada semana, referente a Corea del Norte, que Corea del Norte ha seguido enriqueciendo uranio, y ha seguido produciendo plutonio. Es decir, Corea del Norte se estima que tiene 20 ojivas nucleares en la actualidad, pero que la producción que llevó a cabo en los últimos meses le permite tener ahora 5 o 6 ojivas nucleares nuevas. Así que, a Corea del Norte le importa lo que habló con Trump, por favor, vamos a dejar el fake news, Trump no hizo absolutamente nada con Kim Jong-un, eso fue lo que se llama un photo opportunity, eso fue una reunión de duerme tenene, ah, estoy haciendo algo internacionalmente, me quiero ganar el premio, ¿se acuerda? El premio Nobel de la Paz, que él decía, ah, lo habían propuesto que Trump va a ganar el premio Nobel de la Paz, todo era un fake news, todo lo que siempre hace es show para las cámaras. Mientras todo eso pasó, ¿qué está haciendo Corea del Norte? Ahora es más fuerte a nivel nuclear, sí, yo le invito a usted, a ti, al que sea, cuando sea, como sea, que busque información y vea si Corea del Norte tiene más armamento nuclear, tiene más avance tecnológico ahora, ha reabierto nuevas instalaciones, claro, después de la reunión de Trump, todo eso ha pasado, y venía ya en planes, eso no fue que después, vamos a hacer esto, no, no, ya venía en planes, y le importó nada, esto era menamente un duerme tenene que aquí estoy, así que, por otro lado, como dije, Mike Pence, ¿qué está diciendo? Bueno, usted sabe que, por años, ha habido una guerra secreta entre Irán y Israel, los agentes secretos de Israel han matado científicos iraníes del programa nuclear, han asesinado militares, han asesinado ingenieros técnicos en diferentes partes del mundo que están relacionados con la industria armamentista o la alta tecnología nuclear que pueda tener Irán. Por otro lado, sabemos que Arabia Saudita tiene un feudo con Irán, es una guerra a muerte entre chiita y sunita, sunitas obviamente son la mayoría dentro del Islam, y obviamente la base de todo esto viene así en la Meca, que está en Arabia Saudita, así que Arabia Saudita controla prácticamente la religión del Islam, porque ahí están las zonas sagradas, precisamente, de la religión, como también están en Jerusalén. Así que podemos identificar las estancias donde estuvo Mahoma durante su vida y cuáles fueron los lugares que fueron destinados a ser santos para la religión musulmana. ¿Qué ocurre? Obviamente, chiitas, iraníes, los persas, obviamente ellos desean que su forma de ver el Islam sea la que permese, la que se utilice, no solo en el mundo árabe, sino en todo el planeta, que sean ellos, los asiatolas, los sacerdotes, chiitas, los que lleven este conocimiento al mundo desde su perspectiva, no desde la perspectiva de los sunitas. Así que tenemos una guerra religiosa entre ellos, pero también es una guerra de poder político, es una guerra de quien controla la religión, es una guerra de quien tiene más penetración dentro de este medio de control social y político, que es la religión. Así que ahí tenemos esa gente, esa gente. ¿Qué pasa? Pues ya sabemos, hace muchos años, algo que yo había hablado aquí por décadas, que era que realmente jamás Arabia Saudita e Israel habían sido enemigos, siempre han sido aliados. Busca información, despierta, durmiente, son aliados, se ayudan en operaciones militares, se ayudan en operaciones de inteligencia, lo mismo que Egipto hace lo propio con Israel, y que combaten contra las mismas fuerzas, obviamente, extremistas musulmanas en el Oriente Medio. Las tropas egipcias apoyan a Israel desde el otro lado de la frontera, y la fuerza aérea israelí, muchísimas veces, apoya a las operaciones militares de Egipto, contra insubordinados, contra grupos subversivos en el territorio egipcio. No es una vez ni tanta, hay demasiada información, y se ha publicado demasiado sobre este tipo de actividad militar. Así que el mundo nuevamente está organizado de una manera que no es como nos las dan a entender. Y los que aquí definitivamente juegan este juego internacional, este juego de poder, saben a quién exponen y a quién no. A todos nos engañan. Y la prensa sirve precisamente, lamentablemente, para llevar esa desinformación, o esos datos erróneos, o enfocados hacia un lado y no hacia el otro. Por ejemplo, en estos momentos sabemos que hay en Siria las fuerzas especiales, los SPECNAX rusos, siguen entrenando fuerzas palestinas. Es decir, fuerzas de Hamas siguen siendo entrenadas por las fuerzas especiales rusas para llevar a cabo operaciones en el territorio israelita. Los israelitas lo saben, los israelitas están obviamente en la contraofensiva, a cualquier cosa que pueda surgir. Sabemos también que probablemente, y se siga hablando de esto, llevan años ya, esto lleva años, como decíamos nosotros, incubándose, el que se reactive un conflicto armado directo ante Hezbollah, la milicia del Libano, y las fuerzas israelitas. Israel sigue en su preparación, Israel ha tenido que acelerar todos sus planes militares defensivos y ofensivos para enfrentar, obviamente, lo que pudiese ser un ataque masivo en algún momento. Usted nuevamente, arme el rompecabezas, vea el mapa internacional, vea todo lo que se está discutiendo, a nivel internacional, no se quede únicamente con CNN, por amor a Dios, ni BBC, ni Fox News, eso sí son fake news. O sea, aquí hay muchas cosas, ni se vaya a buscar a Alex Jones con sus trepeos de cabeza de reptilianos y compañía, caiga en tiempo, y vea lo que sí está pasando en el mundo, haga conciencia de lo que está pasando en su planeta, recuerde que aquí hay programas, aquí hay patrones, aquí hay un modelaje de cosas, que son las que utilizan para manipular la opinión pública, y para controlarnos a todos de una manera u otra. Esta cuestión, por ejemplo, del crecimiento poblacional que yo le dije que vamos a llegar prácticamente a 8 mil millones ya en el 2020, y todo lo que viene con la guerra, desde la guerra cibernética, la inteligencia artificial, y todo lo que está implicado en esto, todas las guerras futuras, y que recuerde, el futuro nos alcanzó, ya el futuro nos alcanzó, ya está aquí, la inteligencia artificial está en todo lo que usted hace, todo, bancos, cuentas, información, vida social, no importa lo que usted haga, donde esté, como lo haga, si usted se mete por este medio, o cualquier medio electrónico, o inclusive las decisiones que usted toma, ya la inteligencia artificial está varios pasos adelante, está programando la vida que estamos haciendo nosotros, y la gente sigue en negación, desparte el futuro, sin despertar. Bueno, vamos a hablar de todas estas cosas más adelante, no nos queda tiempo para más, simplemente les vuelvo a recordar que el miércoles 6 de marzo, a las 7 y 30, los espero por allá en Ponce, oye, me des la vuelta, aprende algo distinto y diferente, prepárese para lo que venga, no espere después que aparezca la ayuda de San Gabriel, o que venga la ayuda de quien sabe dónde, del más allá, prepárese usted, el gobierno no va a estar preparado, el gobierno no lo está, el gobierno no lo va a poder rescatar en el momento de la verdad, va a depender de usted, así que recuerde, el miércoles 6 de marzo vamos a estar en el restaurante Bahía en Ponce, en nuestro taller seminario de supervivencia familiar, segunda parte, tres reuniones, tres miércoles corridos, teléfono, 787-579-8600, 5-7-9-8600, allá te espero, hay muchas cosas interesantes para que hablemos de estas cosas a más profundidad, ahí usted tendrá la oportunidad de aprender mucho más, le he dado las gracias aquí al despedirnos, al arroz de los vientos, los controles, mi productora Denise Bay, desde Ponce, mi madre, y desde algún lugar desconocido, mi webmaster Carlos Figueroa, que subirá estos videos a mi canal de YouTube, míralo en YouTube integral, editado, para que no pierdas tiempo, en mi canal de YouTube, sé parte de él, así que te lo digo una vez más, ¿sabes qué? Sayonara. Gracias mis amigos por estar conmigo esta noche, seguiremos en esta saga, viendo más allá de lo aparente, y compartiendo con ustedes la información que sea importante para despertar la conciencia de todos nosotros, yo soy uno más, de tantos que estamos aquí, debemos luchar por las cosas que realmente valen la pena luchar, y no dejarnos controlar por otros intereses, y por otros que quieren que usted pelee la pelea que ellos decidieron llevar a cabo, seamos libres pensadores, el mundo está aquí para que realmente evolucionemos, gracias por su apoyo, será hasta el próximo viernes o hasta el próximo Facebook Live que haga, se me cuidan, sean parte del canal de YouTube también, allá los espero, sayonara, hasta la próxima, gracias mis amigos.